El 5 de octubre marcó el emocionante inicio de la sexta edición de Cien Bratón, de alcanzar los 9 millones de árboles, así nos comenta Viceministra del Ambiente. Participar en este evento, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, acompaña, aplaude y felicita este tipo de iniciativas en las que todos nos sumamos, desde el sector público, el sector privado, las instituciones educativas, en esta lucha, en este camino hacia un Ecuador, hacia un planeta más verde, más saludable. Continuará hasta marzo del 2024 este gran proyecto y tiene como noble objetivo el apadramiento de las áreas verdes cerca de la Cruz del Papa en el Parque Bicentenario, con la participación y una gran iniciativa de las empresas privadas, el sector público, ciudadanía, sector de la educación, así nos comenta Daniel Cagüeñas, concejal de Quito. Cuéntenos justamente el día de hoy lo que estamos realizando. Bueno, yo estoy muy feliz de poder participar en esta gran iniciativa, veo que es una iniciativa que cohesiona muchísimas aristas, ciudadanía, el sector de la educación, entonces creo que es súper importante contribuir en estas iniciativas que buscan alcanzar el desarrollo social para la agenda de Naciones Unidas 2023. Ha tenido tanto éxito porque nosotros apadrinamos cada arbolito que sembramos, no es que simplemente sembramos y lo dejamos, durante dos años los chicos de primero y segundo de bachillerato apadrinan al arbolito que sembraron, es decir, hacen las labores de campo importantes, quitarle todo lo que es mala hierba, pero ponerle en época de verano, por supuesto, agua. Su impacto es significativo ya que inspira a la juventud a activar su capacidad de regeneración mediante procesos pedagógicos que se basan en la educación para promover el desarrollo sostenible.